Buenas tardes, buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro o más bien a la inauguración de una nueva temporada, nuestra sexta temporada desde que en septiembre del año 2016 iniciamos este programa con un encuentro entonces dedicado a la duquesa de Osuna en la Fundación Fernando de Castro. Ese encuentro lo dio Mónica Luengo, una de nuestras grandes paisajistas e historiadoras y en ese encuentro estábamos pues como unas 40 personas. Ese mismo año, en mayo del 2017, firmamos nuestro convenio de colaboración con el Instituto Cervantes. Bien, y gracias a ese encuentro, a ese convenio, seguimos. Seguimos durante, hemos estado cinco años y espero que podamos seguir, no sé si otros cinco, pero al menos unos cuantos más. Y por eso, precisamente, hoy hacemos nuestro encuentro número 47, que se lo dedicamos a Mercedes Formica, una mujer que hemos considerado que ha aportado muchísimo a las mujeres españolas y a la sociedad española y, sin embargo, no es del todo o suficientemente conocida. Y gracias, precisamente, a la profesora y Premio Nacional de Historia, Ana Caballé, hoy nos podremos adentrar más en su vida y en su obra. Querida Ana, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Es la segunda vez que te incorporas a este programa y te lo quiero agradecer muy profundamente porque, además, sé que estás en un momento de muchísimo trabajo. Has venido desde Barcelona y, realmente, para nosotros es todo un honor tenerte, no solo por tu excelencia académica, que, por supuesto, sino también por tu excelencia humana. Así que, gracias, de verdad, por estar formando parte una vez más con tantísima generosidad e ilusión en este programa. La verdad es que es un placer poder estar una vez más en esta sala, una sala muy especial para todas nosotras, para todas las orellanas, porque desde esta sala lo que hacemos es generar referentes, gracias a la divulgación de las vidas y de las obras de tantas mujeres tan significativas en nuestra cultura y en nuestra historia. Y, por eso, precisamente, el Círculo de Orellana ha logrado que este programa Españolas por Descubrir dé un paso más. Semblanzas, que es este libro que tengo aquí, ya hoy es una realidad. No hemos querido, con este libro, transcribir las conferencias. No. Para eso hemos puesto un código QR con el fin de que ustedes puedan acceder a las conferencias que están todas en los canales YouTube. Sin embargo, hemos trazado las semblanzas de estas mujeres a través de unas entrevistas que hemos realizado a cada uno de los ponentes que han ido formando los distintos ciclos. Ese es el objetivo. Hemos empezado por el primer ciclo que se realizó en el Cervantes. Este libro va a ser presentado la próxima semana, el 29 de septiembre, en la Fundación Ortega Marañón y al acto, por supuesto, asistirá el director del Instituto Cervantes y varios de los ponentes y de los profesionales que han colaborado en el libro para que fuese una realidad. Y, por supuesto, todos ustedes estarán invitados a estar presencialmente o en línea A través de nuestra web, delcirculodeorellana.org, podrán disponer de toda la información necesaria por si quieren asistir y la gente, todas las personas que son seguidores del Círculo, pues recibirán la invitación a lo largo de esta semana. Hoy hemos querido tener un pequeño gesto, un detalle, y por eso hemos traído el libro que lo tienen en la planta de abajo, bueno, en la planta de arriba, quiero decir, precisamente por si les interesa comprarlo ya, lo hemos traído para todas las personas que nos quisiesen acompañar en este acto ya de nuestra sexta temporada. Esta colección es una forma más de divulgar el talento femenino y de poder contribuir a que nuestras españolas, por descubrir, lleguen más lejos, porque esa es nuestra misión. Realizar este primer ejemplar, la verdad, es que ha sido un trabajo muy emocionante e intenso realizado en colaboración con grandes profesionales que lo han hecho posible. Es un sueño cumplido y eso lo saben muy bien las orellanas, que varias de ellas se encuentran en esta sala, están aquí, y a ellas, en nombre de todas, les quiero agradecer, porque gracias a ellas se ha hecho posible y, por supuesto, de todos los ponentes que durante estos cinco años han ido colaborando con todos nosotros con absoluta generosidad y entrega en estos ciclos, precisamente con un fin, el de visibilizar ejemplos de grandes mujeres que nos han ido abriendo muchas puertas desde hace muchos años. Y por eso, precisamente, queremos reconocer sus méritos, porque no siempre lo tuvieron fácil. Valores como la valentía, la determinación, la ilusión o el compromiso fueron esenciales. Querido público, que nos seguís tan de cerca todos los meses, dándonos fuerza, a su vez, para que nosotros continuemos. Ya sabéis, ahora ya toca comprar este libro para que, entre todos, podamos hacer posible la divulgación de Españolas por descubrir. Yo espero que os interese y que os guste. Y antes de presentar brevemente a nuestra ponente, quiero dar la bienvenida a la sobrina-nieta de Mercedes Fórmica, que se encuentra hoy con nosotros. Ella nos acompaña, Elena Ledesma, y sé que, además de ella, además hay algunas personas más en la sala, pero también hay otros familiares, otros sobrinos-nietos, que en estos momentos nos están viendo a través del canal del Instituto Cervantes en directo. Así que aprovecho para también saludarles a todos. También con nosotros tenemos a Isabel Ferrari, que es directora del Departamento de Arte y Humanidades en la Universidad del Instituto de Empresa, y que después también nos dará algún testimonio sobre alguna faceta que quizá conozcamos menos de Mercedes Fórmica. Y, por último, tenemos en la sala a Cristina Linares. Cristina Linares es la editora de Renacimiento. Cristina, gracias por estar hoy también con nosotros. Enhorabuena por toda la obra que llevas a cabo desde la editorial y, además, ha sido muy sensible en poner en circulación la obra de Mercedes Fórmica. Así que, si también luego quieres decirnos algún testimonio, estaremos encantadas de escucharte. Bueno, ya sin más, voy a aprovechar para dar una pequeña semblanza, Ana, sobre tu figura, porque Ana es tremendamente conocida, con un currículum enorme, y yo voy a hacer un breve resumen. Ana María Caballé Masforrol es escritora, crítica literaria y profesora universitaria española. Ya fue premio extraordinario de doctorado en 1987 por su tesis La literatura autobiográfica en España, 1939-1975. Es autor, además, de una docena de obras vinculadas a su especialidad, el análisis de la literatura autobiográfica y de un centenar de artículos en revistas especializadas. Yo les voy a destacar algunas de ellas. Vida y obra de Paulino Masip, en el año 98. Narcisos de tinta, ensayos sobre la autobiografía en lengua castellana, 1995. Francisco Umbral, El frío de una vida, en el año 2004. La vida escrita por las mujeres. Cinco conversaciones con Carlos Castilla del Pino, en el año 2005. Una breve historia de la misoginia, en el año 2006. Carmen Laforet, una mujer en fuga, en colaboración con Israel Rolón, premio Gaciel de Memorias, en el año 2009. El feminismo en España, la larga conquista de un derecho, en el 2013. ¿Por qué España? Memorias del hispanismo estadounidense, en colaboración con Randolph Popp, en el 2014. Pasé la mañana escribiendo Poéticas del liarismo español, que fue premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos, en el 2015. Concepción Arenal, La caminante y su obra. Por esta obra, Ana ganó el Premio Nacional de Historia de España, en el año 2019. Editora de la revista de estudios Memoria, revista de estudios bibliográficos. Profesora visitante en diversas universidades, entre ellas, Vasesinska Polska, en Varsovia, la University of Virginia, en Estados Unidos, la Pontificia Universidad de Rio Grande, en Brasil. Es colaboradora habitual de diferentes suplementos culturales, como el suplemento ABC Cultural y de otros medios de comunicación. Y recientemente, en el 2021, has ganado el Premio Internacional de Ensayo, Jovellanos, por el saber biográfico. Querida Ana, estamos deseando escucharte. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas las amigas orellanas. Para mí es un placer estar otra vez aquí. Creía que el año pasado, cuando mi querida amiga Leticia Espinosa de los Monteros me invitó para hablar de Concepción Arenal, La caminante y su sombra, o sea, del libro que había ganado el Premio Nacional, pensé que sería la única oportunidad, el único privilegio que tendría para participar en esa magnífica iniciativa que es el Círculo Orellana y esa política que tiene de recuperación, digamos, de las mujeres que en nuestro país, en nuestra cultura, en el pasado, han jugado un papel importante y que, sin embargo, la historiografía, digamos, convencional, no las había tenido en cuenta. Entonces, bueno, pues yo estoy feliz de participar una vez más en ese ciclo, nuevo ciclo de Españolas por descubrir. Muchísimas gracias, querida Leticia. Yo adoro a Leticia y han visto que ha mentido villacamente porque ha dicho que haría una selección de la obra y la ha citado toda. Lo ha citado todo, no se ha dejado nada. Entonces, bueno, yo tengo que hablar hoy, digamos, con inmenso placer y una gran responsabilidad de una mujer, Mercedes Formica, o Formica, porque en la universidad la conocemos como Formica, pero en cambio la familia la llama Formica y así es como ella también se presentaba. Digo que tengo una enorme responsabilidad porque hay personajes en la vida intelectual o literaria que tienen un perfil más o menos coherente y con un consenso unánime al cabo del tiempo. En cambio, bueno, la historia de la cultura española ya sabemos que es complicada y entonces el caso de Mercedes Formica o Formica pues lo es especialmente. Y quería empezar pensando que una decisión política, un hecho negativo como fue el, digamos, el rechazo a la estatua que se le había dedicado a Mercedes Formica en la ciudad de Cádiz, la ciudad en la que nació y que ella, por la que tenía, digamos, unos sentimientos muy particulares, digamos, ese hecho negativo fruto de una decisión política, a mi entender, y yo creo que el de una inmensa mayoría de la ciudadanía, una decisión errónea, pero en todo caso aquella decisión política tomada en 2012 o 2013 de retirar la estatua dedicada a Mercedes Formica por considerarla una falangista, se ha convertido en un hecho positivo porque hubo una reacción por parte, digamos, de la sociedad civil desde lugares muy distintos para recuperar la memoria de Mercedes Formica que estaba un tanto olvidada, de manera que aquello que estaba pensado para jugar, digamos, para retirar a esta mujer de la cultura española ha servido para todo lo contrario. Y creo que en un contexto como el que vivimos actualmente, en el que la cultura de la cancelación puede, digamos, ejecutar la memoria pública de muchos personajes, pues creo que la sociedad civil está en su derecho muchas veces de reaccionar y sobre todo de intentar comprender si aquella decisión es correcta o no lo es. Yo creo que antes de tomarla hay que conocer muy bien las causas. Luego veremos que en realidad el falangismo de Mercedes Formica se corresponde, digamos, con su juventud, se corresponde desde los 23 hasta los 26 años, del año 33 al año 37 escasamente, en un momento de juventud, donde toda la juventud española, lógicamente, se posicionaba políticamente. Entonces, ella evolucionó y, por tanto, en fin, a mí me gustaría que impusiéramos un poco de, digamos, de serenidad y de paz a la hora de reprochar a las personas que vivieron en la España durante el largo periodo del franquismo, acusarlas de fascistas o de falangistas o de tal. Son adjetivos muy fáciles de lanzar y, sin embargo, muy difíciles después de retirar. Entonces, vamos a profundizar un poco, digamos, en esa personalidad absolutamente interesante. Y empezaré con una, bueno, empezaré, no, ya he empezado, ya voy a continuar, con una confesión. La querida Leticia ha citado mi tesis doctoral, que la hice efectivamente, la presenté en el año 87 sobre la autobiografía española. Durante el franquismo yo quería saber si el periodo franquista había sido un periodo, digamos, proclive a la escritura autobiográfica o, por el contrario, había sido un periodo de inhibición. Yo había leído un ensayo de Antonio Gramsci, Literatura y Política, donde decía que sostenía la tesis de que en periodos especialmente autoritarios y represivos la autobiografía podía ser una manera, digamos, de disimular, de vehicular ideas políticas que, en cambio, en un contexto ensayístico, abiertamente político, no sería posible. Entonces, bueno, yo quería saber qué había ocurrido con la autobiografía en España en un contexto, el de aquellos años, estoy hablando de los años 80, cuando los géneros, tanto autobiográficos como biográficos, pues no gozaban del prestigio académico y de la simpatía lectora que gozan en la actualidad, afortunadamente para todos, porque en ellos está depositada la memoria y, por otra parte, pues la investigación que se puede hacer del pasado. El pasado nos compite a todos, es nuestro patrimonio y, por tanto, cuanto mejor lo conozcamos, pues mucho más interesante para el futuro de nuestro país. Entonces, bueno, yo leí todas las autobiografías que estaban a mi alcance y, evidentemente, leí los dos primeros volúmenes, no había publicado Mercedes Formica el tercero, los dos volúmenes primeros de sus memorias, Visto y Vivido, que hoy ocupa el periodo que va desde su nacimiento en Cádiz en 1913 hasta 1937 en plena Guerra Civil y el segundo, titulado significativamente Escucho el silencio, que ocupa de 1937 a 1947. Son solo diez años, Mercedes Formica se detiene aquí, en todo caso, pues tenemos un recorrido de algo más de treinta años de su vida y los dos volúmenes se publicaron, el primero en el año 82, el segundo en el año 84, en la editorial Planeta tuvieron éxito y los leí, evidentemente, y la verdad es que en aquel momento me decepcionaron un poco. ¿Por qué? Porque yo en aquel momento estaba interesada en autobiografías que me permitieran comprender la evolución de la construcción de la subjetividad femenina, tal como yo la había leído, sobre todo en textos extranjeros, en Simón de Beauvoir, en Lou Andréa Salomé, en Virginia Woolf. Entonces, esperaba de la autobiografía femenina, en los años 80, algo que difícilmente me podía dar, porque no había en aquel momento, por parte de las mujeres, una libertad como para escribir, digamos, de la vida privada en unos términos o con la franqueza con que estamos acostumbradas las mujeres en los últimos años. Entonces, bueno, me pareció que era un libro de memorias y, evidentemente, no lo pude citar en el corpus de la tesis porque concluía en el año 75, pero lo tuve presente. He releído el libro, lo releí cuando Editorial Renacimiento hizo una primera edición de esos dos primeros libros de memorias, hace unos años, y, por cierto, aprovecho, lo ha hecho Leticia, y yo también quiero hacerlo, en la Editorial Renacimiento está haciendo un gran esfuerzo por recuperar la memoria de las mujeres, de escritoras, de intelectuales de los años 20, 30, poniéndolas, digamos, al alcance del público español. Y es un mérito porque eso es, digamos, es un paso absolutamente imprescindible si queremos conocerlas de verdad. Bueno, entonces lo releí y ahí le di una mayor importancia a sus memorias porque ahí comprendí, en primer lugar, una cosa que me llamó muchísimo la atención y que no había reparado en esa primera lectura tan tendenciosa, que es la enorme curiosidad intelectual que tenía Mercedes Formica. Es decir, que era una mujer de una grandísima inteligencia con una gran cultura, pero además con una gran capacidad, digamos, de conectar las cosas, de manera que en las memorias es un prodigio del conocimiento de personajes y de historias que cuenta. Claro, algo que yo en mi juventud no valoré, pero después lo valoré. Y no daba crédito. O sea, Mercedes Formica, sobre todo en Visto y Vivido, que habla, digamos, del contexto sevillano de su época, etcétera, pues no das crédito. Ahora te cuenta la historia de Juan Belmonte y después te cuenta la historia de Rafael Gallo, pero después la de Jorge Guillén, que lo tuvo de profesor de literatura, o la de Rafael Sánchez Mejías, o la de García Lorca, o la de la argentinita. Y parece una maga que se va sacando de su chistera una serie de historias biográficas, es decir, que en otras palabras y en otro contexto intelectual, me da la impresión de que Mercedes Formica era una biógrafa nata, es decir, una mujer a la que le interesaban las historias de vida, que las retenía muy bien. Yo no sé dónde pueden estar sus apuntes, sus diarios, sus cuadernos, porque no puede ser que lo escribiera todo de memoria, pero, en todo caso, pues es un prodigio, también cuando está en Madrid, por supuesto, nos puede contar infinitas historias de la sociedad en la que ella se movía y era una sociedad muy amplia. Por tanto, lo primero que señalaría es esa curiosidad intelectual y esa, digamos, pasión biográfica que le permite, digamos, convocar en sus memorias a un gran número de personas y, además, hacerlo con un talante especial. Yo ahora no voy a hablar de unas memorias o de otras, pero todos ustedes, todas ustedes tendrán presentes libros de memorias que están escritos, digamos, como un instrumento de venganza. Ahora fulanito se va a enterar de tal y se cuentan anécdotas que, en fin, están, digamos, descritas desde una mirada fría para, precisamente, poner aquel personaje que no nos gustó, digamos, en su sitio. Hay muchas memorias que se convierten, de alguna manera, perdónenme la expresión, en una especie de ajuste de cuentas donde, en fin, todas las personas quedan en función del trato que han recibido por parte del autobiógrafo o la autobiógrafa. Nada más lejos de Mercedes Formica que tiene o demuestra un talante y una bonomía extraordinaria. También desde un punto de vista político y esto es muy sorprendente en el contexto del memorialismo español, donde, en fin, tenemos las memorias republicanas y tenemos las memorias, digamos, del bando nacional, ¿no? Y las tenemos absolutamente, digamos, distinguidas, ¿no? Y Mercedes Formica, por ejemplo, cuando, un momento, en Visto y Vivido, que es el primer volumen y que se detiene, como decía, en el año 37, pues la familia, ahora contaré brevemente la historia familiar, porque es muy interesante, pero la madre, con las cuatro hijas, consigue permiso del marido para poder trasladarse a su Andalucía querida y se trasladan a Málaga para pasar unos meses. Allí le sorprende, la sorprende, la guerra civil y la familia Mercedes Formica queda completamente, digamos, traumatizada. Málaga había quedado del bando republicano del bando republicano y nos cuenta anécdotas verdaderamente estremecedoras de los horrores que, pues, en los primeros meses de la guerra en toda España ocurrieron. Hubo una explosión de rencores y de resentimientos contenidos y la gran violencia y las... En fin, nos cuenta algunos episodios verdaderamente estremecedores que ocurridos con personas de su conocimiento, de su confianza, que conocía la familia, etc. Sin embargo, unos meses después ella consigue dejar Málaga atrás, donde, digamos, es un feudo republicano y donde la familia está completamente incómoda y consiguen, pues, ir a Sevilla que ha quedado del bando nacional y, bueno, es otra cosa. Pero inmediatamente Mercedes Fórmica se da cuenta de que, bueno, allí también los suyos están cometiendo muchos atropellos, hay muertes, hay muchísima violencia y entonces comprende que esa violencia, no voy a entrar ahora, ella hace una disquisición, es igual, no importa, pero comprende que la violencia está de los dos lados, es decir, que hay responsables de los dos lados y entonces ella cambia completamente y, de hecho, es en el año 37 cuando se produce para entendernos su caída del caballo, es decir, cuando se da cuenta que también desde el lado falangista se están cometiendo muchísimos atropellos e injusticias y pondré, cito solo un ejemplo, me emociona solo el recordarlo, la página que le dedica a la muerte de Julián Besteiro que muere en una cárcel de Carmona prácticamente como un perro y Mercedes Formica tiene una página, ella tenía el mayor respeto por Besteiro y le dedica una página diciendo Franco nunca lo debía haber permitido. entonces tenemos a una mujer que tiene digamos una bonomía que le permite comprender los dos lados y comprender los dos lados a veces no es fácil en el sentido de que no tiene las repercusiones o los beneficios que tiene ubicarse de un lado fácilmente. Entonces en este sentido me gustaría pensar que Mercedes Formica que ya dice que pertenece a la generación del 36 que es una generación en la que están pues Leopoldo Panero Luis Rosales Miguel Hernández que sería pues el exponente más claro de la generación Luis Felipe Vivanco Germán Bleiberg en fin gente de de uno y otro lado pero básicamente la generación del 36 está formada por gente que después de la guerra van a permanecer en España a mí me gustaría que en los manuales de literatura se recuperara un término que utiliza Guillermo Díaz Plaja en su libro de Memorias que lo titula Memorias de una generación destruida y entonces defiende la idea de que la generación del 36 se fuera se quedara dentro fue una generación moralmente destruida que vio creció viendo lo que no tenía que ver entonces a mí me parece que Mercedes Formica forma parte de esa generación destruida y que eso le da digamos ese en fin a otras personas pues no le sirve para aprender moralmente pero a ella le sirve para aprender de la naturaleza humana y para comprender que el sectarismo es un peligro en cualquier lugar ¿no? Entonces bueno y para terminar digamos ese breve capítulo diré que a estos dos libros de Memorias que acaban en el año 40 concluyen en el año 48 cuando digamos si el año 37 es un momento muy significativo en el cual ella acaba su primer libro de Memorias porque aquel año a ella le cae la venda de los ojos comprende que la realidad es mucho más compleja de lo que ella creyó cuando escuchó el discurso de José Antonio Primo de Rivera el 13 de noviembre de 1935 en el Teatro de la Comedia de Madrid cuando hace el discurso fundacional de la Falange ella lo oye por la radio queda absolutamente deslumbrada por un José Antonio Primo de Rivera que reclama una España fuerte que va en contra del Estado Liberal que reclama un Estado autoritario de alguna manera está invitando pues a a la violencia pero que en todo caso en un momento de verdadera zozobra política pues a ella le impresiona y porque José Antonio Primo de Rivera por una parte defiende el autoritarismo en el Estado pero también defiende la justicia social término concepto dedicación a la que Mercedes Formica le dedicará mucho tiempo en su vida entonces 37 le cae la venda de los ojos se casa se va a Madrid empieza una nueva vida con su marido Eduardo Llosent Llosent que bueno ahora no me puedo entretener en él pero una figura muy atractiva y realmente por todo lo que se desprende en las memorias parece que fue un matrimonio felicísimo aunque concluido tempranamente y ella volvió a tener una segunda pareja y decía 1948 acaba el segundo volumen escucho el silencio porque es cuando ella su marido parece ser que era digamos un mecenas a título personal que empeñaba el dinero que no tenía y ante los problemas financieros ella decide terminar la carrera de derecho y por tanto digamos ayudar a la economía conyugal y lo hará brillantemente en la década de los 50 donde Mercedes Formica se convierte no solo en abogada sino en jurista es decir una mujer que influye diríamos en la evolución del derecho español sobre todo a raíz de un artículo que espero tener tiempo para comentar que tengo unos 50 minutos puedo estar tranquila entonces bueno y por último decía en el año 98 ella publica un tercer volumen de sus memorias entre nosotras el más flojo a ver un momento Espejos y espejuelos lo publica Huerga y Fierro en el año 98 y yo creo que ahí pues Mercedes Formica ya es una mujer bastante vencida por la en fin por el Alzheimer que ya se ya ha tenido sus primeras manifestaciones de hecho morirá en el año 2002 y este digamos es estupendo se recoge en la nueva edición que ha hecho renacimiento de los tres volúmenes que por primera vez ahora están a disposición y titulados globalmente pequeña historia del ayer pero no hay comparación entre los dos primeros libros y el tercero que es una cosa como más anecdótica con una memoria ya muy fragmentaria y quizá con algún capítulo pues poco digamos documentado como por ejemplo cuando idealiza a la madre de Francisco Umbral y está convencida de que era una republicana intelectual comprometida cuando la madre de Umbral pues era una funcionaria del ayuntamiento sin más y quería detenerme un momento en el segundo concepto de mi intervención autobiografía lo de la autobiografía queda claro es más memorias que autobiografía pero en todo caso digamos la mujer está absolutamente presente en su evolución y la nostalgia claro la nostalgia el propio Umbral que le agradece esa referencia que hace a su madre y la devuelve con una columna en la que la define como la reina literaria de la nostalgia pero yo no lo tomo digamos no me he inspirado en la acepción de Umbral sino que lo tomo desde desde otra perspectiva claro la nostalgia pues es un concepto que todos lo identificamos ¿no? la nostalgia la añoranza de algo que se ha perdido en general ¿no? puede ser la infancia puede ser un ser querido puede ser un lugar determinado de hecho digamos ese es un concepto que surge a finales del siglo XVIII es un concepto médico lo utilizan los médicos suizos para definir el mal la enfermedad moral que sufren muchos soldados al volver de las batallas lejos de sus hogares y que sufren sufren de nostalgia digamos de esa dificultad por en fin esa añoranza por el lugar de origen por el hogar bueno yo no digo nostalgia en ese sentido porque en las memorias de Mercedes Formica no hay una añoranza Sevilla perdón Cádiz es digamos su lugar su paraíso porque son los primeros años de su vida a los 12 años la familia se traslada a Sevilla y de hecho en Sevilla empieza diríamos la desavenencia coniugal es decir que en Sevilla pues el padre de Mercedes Formica conoce pues a una a una mujer alemana de la que se enamora va a tener pues una no sabemos si hay más relaciones en todo caso esta es fundamental porque en el año 32 acabará separándose de su mujer y abandonando pues a la familia de hecho en fin esa será digamos será un hecho traumático para Mercedes Formica y que condiciona que después ella se especialice como abogada en las separaciones matrimoniales y en la protección de los derechos de las mujeres ella queda absolutamente marcada por la frialdad de de sus padres no en 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 unos años es decir desde que se trasladan y ya nace en el 13 se trasladan en torno al 24 25 a Sevilla y desde allí hasta el 32 estos 5 6 7 años la verdad es que Mercedes Formica en fin con la coquetería propia de otra generación de mujeres que ya no es la nuestra pues omite fechas y por tanto es muy difícil precisar solo cuando hay cosas verdaderamente importantes como por ejemplo el capítulo que empieza en el año 33 mis padres se divorciaron aprovechando pues la ley del divorcio que había promulgado la república pero ese es un hecho absolutamente traumático ¿por qué? porque no podía dejar de serlo es decir que el padre en connivencia con la nueva mujer y madrastra y nunca mejor dicho porque verdaderamente se comporta como una madrastra de los cuentos infantiles pues obliga a la madre a abandonar el domicilio conyugal pero cuando se dice abandono del domicilio conyugal es abandonarlo todo ¿no? abandonarlo todo y se ve obligada a irse y además la madrastra impone el hecho de que se las aleje del domicilio familiar y por tanto se verán obligadas a trasladarse fuera de Sevilla la madre elige Madrid como podría haber elegido pues yo que sé cualquier otra ciudad española pero es una situación para una mujer que de tener una vida más o menos confortable y burguesa se ve absolutamente arrojada diríamos a los tiburones de la supervivencia pues es una cosa muy traumática y que las hijas vivirán digamos con un gran sufrimiento personal e interior que yo creo que a Fórmica le ronda siempre desde un punto de vista anímico entonces nostalgia sigamos con esa idea nostalgia podría ser una nostalgia de esa primera infancia feliz donde el matrimonio todavía se llevaba bien y tenían en fin una convivencia pacífica pero tampoco tenemos motivos para pensar en una felicidad extraordinaria entonces más que nostalgia propiamente en ese sentido yo querría digamos definirla utilizando un término un término alemán sinsog escrito sensucht que es un término que utiliza el romanticismo alemán para designar un tipo de nostalgia que no es una nostalgia de un lugar del pasado sino que es una una nostalgia indefinible es un sentimiento de añoranza de algo que no sabemos que es o sea algo digamos añoranza de algo intangible que no sabemos que es lo explica muy bien recuperando el concepto del romanticismo alemán si es Lewis no sé si recordarán una película maravillosa tierras de penumbra interpretada por Anthony Hopkins y dirigida por Richard Azenbrook una película extraordinaria bueno yo adoro a si es Lewis y tiene un texto precisamente a la muerte de su esposa titulado una pena en observación lo publicó Anagrama muy bonito donde habla precisamente de ese sentimiento de añoranza él lo habla antes de conocerla a ella como que él estaba esperando algo que no sabía que era y entonces dice él ese algo innombrable ese deseo por algo que nos perfora como si fuera el sonido de los patos salvajes que sobrevuelan nuestras cabezas ese sonido solo puede estar en Oxford olvidémonos nosotros de él pero que también nos puede sobrevenir digamos no sé escuchando una pieza de música unos versos de cualquier modo nos viene como nos puede venir esa nostalgia de algo indefinible que nos falta y que no podemos precisar entonces bueno en el caso concreto de Mercedes Formica yo creo que ella late a lo largo de todas las memorias ese sentimiento de sinsoj de esa nostalgia indefinible de no haber sido comprendida bien comprendida a lo largo de su vida es decir que late es como un dolor suave un dolorcillo diríamos que ella acusa por el hecho de no haber sido comprendida ni por unos ni por otros es decir que en el contexto franquista en el que vivió ella no lo era de hecho se opone al franquismo desde el punto de vista jurídico defendiendo los derechos de las mujeres en el código penal y provoca como sabemos la reforma del código penal en el año 58 pero es decir que ella mantiene una actitud distante no bien comprendida tampoco por la buena sociedad tampoco por la buena sociedad en el franquismo la solidaridad femenina brillaba por su ausencia las mujeres digamos que defendían a otras mujeres en general eran casos aislados excepcionales pero en el caso digamos de Formica sí que se encontró con un momento digamos maravilloso en su vida que es cuando publica ese artículo en el ABC en noviembre del año 53 el domicilio coniugal cuando ella queda sobrecogida por la noticia lo sabemos que una mujer Antonia Pernias había recibido doce puñaladas no murió por parte de su marido era una mujer que había sido maltratada en otras ocasiones pero que el abogado le decía siempre no te vayas de casa porque lo vas a perder todo abandono del domicilio coniugal lo perderás todo los hijos tal entonces ella por los hijos se mantiene en casa hasta que recibe las doce puñaladas y Formica escribe ese artículo absolutamente demoledor diciendo que tipo de justicia ampara a las mujeres que permite en fin que se toleren este tipo de situaciones y Luis Calvo que en aquel momento era el director del ABC comprende digamos el bombazo que supone este artículo que ha quedado había quedado retenido por la justicia pero no censurado perdón por la justicia por la censura pero no prohibido no prohibida su publicación él lo publica por su cuenta y riesgo digamos la del periódico y inmediatamente al cabo de dos o tres días empiezan a llegar al periódico centenares de cartas de mujeres apoyando esa reforma del código penal mujeres que se encontraban en situaciones parecidas de desvalimiento absoluto entonces ahí sí que realmente desde el punto de vista diríamos feminista pues sería un momento que deberíamos recordarlo porque es un momento en el que hay una sociedad civil que se moviliza para que las cosas cambien y efectivamente cambian y cambian digamos de una manera bastante parecida a como habían cambiado en el año 21 bueno en el 21 no en el 31 pero en el año 21 ustedes recordarán que Carmen de Burgos también editada por Renacimiento publica una novela corta el artículo 438 438 un artículo que causó perdón una novela novelita corta las que escribía Colombín siempre una novelita que causó un gran impacto porque denunciaba pues la grandísima injusticia que suponía que el adulterio masculino era en el caso de ser probado era penado con una pena de destierro leve es decir que el marido se podía ir de Sevilla a Carmona a pasar el destierro de los tres meses mientras que una mujer que era condenada por adulterio inmediatamente entraba en prisión y la pena de prisión no bajaba de los seis años entonces claro Carmen de Burgos dice a ver en qué cabeza cabe esto ya lo había planteado Concepción Arenal en la mujer del porvenir las mujeres somos iguales en obligaciones pero no en derechos entonces a ver qué igualdad es esta bueno me estoy yendo recupero entonces ahí tenemos a una Mercedes fórmica que en el franquismo mantiene todas sus distancias y por tanto tiene momentos estupendos pero en realidad no consigue ser bien comprendida y de hecho este es uno de los motivos por los que escribe las memorias para justificarse y justificar su posición política y por la otra pues evidentemente como ella titula de una forma muy significativa su segundo volumen de memorias escucho el silencio es decir no escucho nada sobre mí eso lo publica en el año 84 en un momento en que el feminismo lo recordarán todas ustedes después del franquismo pues hubo aquellos años de explosión feminista y de recuperación y tal y de Mercedes fórmica la única digamos que la recupera en alguno de sus artículos es Lidia Falcón Lidia Falcón que en el año 77 ha publicado unas memorias interesantísimas tituladas Los hijos de los vencidos muy bien pues tenemos a una fórmica que se siente incomprendida por los vencedores durante el franquismo porque se opone a ellos y se opone a digamos la usurpación que hace el franquismo de los ideales falangistas y por otra parte se siente absolutamente digamos incomprendida silenciada digamos por una democracia que yo creo que no hemos conseguido vamos a decirlo así resolver la forma en que nosotros como sociedad nos relacionamos con nuestro propio pasado ¿de acuerdo? porque no lo podemos cancelar nuestro pasado es nuestro y yo creo que en ese sentido pues lo que en los últimos años se está haciendo en la cultura alemana la forma de tratar digamos lo que ocurrió con el nazismo creo que es un ejemplo de cómo nosotros también deberíamos intentar comprender el pasado como decía Hegel pues en parte para no repetirlo ¿no? siempre que sea posible porque la naturaleza humana es como es pero en todo caso pues para mantenerlo digamos en fin so juzgado bajo el conocimiento de lo que ocurrió entonces digamos para contribuir a ese conocimiento plural y complejo de nuestra historia yo creo que es para lo que Mercedes Formica escribe sus memorias y yo creo que ahora años después de su publicación estamos en condiciones de comprenderla mucho mejor y de aceptar a una personalidad que intentó explorar digamos una vía de consenso una vía de entendimiento entre las diferentes Españas fracturadas en el 39 muchísimas gracias Ana muchas gracias de verdad por esta por esta conferencia que nos has dado por adentrarnos en la vida de Mercedes Formica y bueno yo creo que bueno es un deber un poco de todos el tratar de conocerla más en su profundidad como he dicho perdón Leticia no hemos dicho como no sabía si a qué hora termina el acto no sé supongo que tenemos tiempo si, si, si tenemos tiempo tranquila esto tenemos la posibilidad como he dicho antes de en la sala tenemos a Elena que es una de las sobrinas nietas y a través de Regina Plañol que es nuestra secretaria general que ha hecho una labor de bueno un poco de 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 inspección de un poco toda la la familia los sobrinos nietos que quedan y entonces se ha puesto en contacto con ellos y yo creo no sé si Elena o la propia Regina Regina tenías algunos testimonios que querías dar lectura a ellos vamos a necesitar un micrófono que no sé dónde está el micrófono inalámbrico me parece que alguien Patricia no sé si lo puedes está dentro de la sala de ahí lo trae sí muchas gracias muchas gracias sí Patricia se lo sí a Regina abajo no abajo igual lo han dado desde desde la sala de audio ya ya está ya está bueno pues Leticia muchas gracias voy a leer un par de testimonios de la familia de Mercedes Formica el primero de los testimonios empieza así buenas tardes mi nombre es Ricardo Formica Corsi y soy sobrino de Mercedes por parte de mi padre su hermano José agradezco al círculo de Orellana que se ha preocupado por recordar la figura de mi tía especialmente a Regina Plañol que se ha molestado en buscarme gracias también al Instituto Cervantes a la ponente donde hay a caballé al público presente y al lector o lectora de estas palabras me disculpo ante todos los presentes por no poder trasladarme a Madrid en este día tengo recuerdos de tía Mercedes desde mi infancia mis hermanos y yo nos alegrábamos cuando venía a casa a visitarnos y mejor todavía si podíamos pasar unos días de vacaciones con ella nos trataba con un cariño muy especial más parecido a la cercana complicidad de una madre que la de una tía Mercedes quería toda su familia lo pasó muy mal con la separación de sus padres por lo que siempre fue una preocupación constante que todos nosotros estuviéramos bien quería mucho a sus sobrinos especialmente a los más pequeños por eso me gustaría ofrecer alguna pincelada de color desde la visión de un niño de 11 años pues a esa edad me invitó a pasar unas entrañables vacaciones de Navidad en Madrid que guardo como un regalo en contraste con el perfil de abogada investigadora y escritora de una persona de carácter fuerte luchadora y perseverante que a Mercedes en la intimidad era una persona sumamente agradable y divertida me impresionó la nieve en Madrid el Museo del Prado el Palacio Real los jardines del Campo del Moro me llevó a varios restaurantes me presentó a varios de sus amigos en sus casas o en la suya pero era su forma de ser entusiasta la que convertía todo en una especie de aventura como anécdota divertida un día se empeñó en llevarme al parque de atracciones porque recordaba que de pequeña había un tren con vagones de madera que daba la vuelta al recinto en forma de paseo y pensó que a un niño le tenía que gustar esa experiencia el trenecito se había convertido en una monstruosa montaña rusa moderna experiencia que ninguno de los dos había tenido y que a mí personalmente me horrorizaba insistió a pesar de todo en montarse estoicamente en aquel cadalso tía mercedes elegantemente vestida y peinada era capaz de hacer una cosa así por su sobrino y se había empeñado en llevarla a cabo terminó el horrible trayecto para los dos con un gran desorden en sus pelos y su cámara fotográfica volando por los aires esas vacaciones y años después recordábamos aquel día riéndonos a carcajadas en las sobremesas me contaba lo que estaba haciendo o alguna anécdota de su vida tenía una gran fuerza narrativa complementada con que su vida era apasionante y nunca faltaban las notas de humor del que tenía sobradamente no es lo mismo leer sus memorias que haber tenido la suerte de oírle a ella contarlas porque te hacía revivir sus experiencias del pasado con todo el color y la intensidad de la vida presente destacaba en sus vivencias el optimismo que tantas veces le habían sacado de difíciles situaciones no había nada que no supiera arreglar o conseguir siempre había esperanza para toda situación termino aquí esperando que estas palabras hayan servido para añadir algo nuevo a la imagen que puedan tener ustedes de Mercedes Formica Corsi muchas gracias este primer testimonio era Ricardo Formica Corsi hija hijo de José su hermano y ahora voy a leer un testimonio de dos de sus sobrinas nietas Elena y Lucía que son nietas de Mercedes Formica Corsi y de Darío Fernández Flores también un magnífico escritor recuerdos de tía Mercedes de la tía Mercedes recordamos cuando éramos niñas la historia de su propia infancia que nos contaba como si de cuentos se tratara especialmente recordamos una sobre un pájaro al que bautizaron Ioncito ya que lo incubaron con un invento casero a vaso de iones y que le seguía por la casa como si fuera un miembro más de la familia años más tarde todas estas historias puede ser que en parte a petición nuestra o puede ser que no las recogió en una de sus novelas también recordamos su amor por Málaga y por el mar de pequeñas nos encantaban los veranos que pasábamos con ella y con nuestra abuela Elena caminando y haciendo carreras por la Alameda comiendo altramuces leyendo y mirando el mar desde la terraza que daba al paseo de la playa un lugar que le ofrecía la tranquilidad y el sosiego que no tenía en Madrid como ocurre con todos los recuerdos especialmente con los de la infancia una vez comenzamos a enlazar unas imágenes con otras nuestra memoria se despereza y empieza a recordar pequeños fragmentos que en la mayoría de los casos aparecen como fogonazos de repente nos viene a la memoria la belleza de nuestra tía que era mítica en la familia y en nuestro entorno puesto que siempre nos hablaban de ella y de mi abuela Elena su hermana inseparable imaginad que cuando eran jóvenes en Sevilla las conocían como las Gretitas por su supuesto parecido con la gran actriz sueca Greta Garbo según fuimos creciendo aprendimos a admirar esa belleza imponente y madura de nuestra tía no solo a través de lo que los demás nos contaban sino también gracias a las fotografías y retratos que pasaban ante nuestros ojos y por nuestras manos pero sobre todo conociendo a esa figura elegante y vivaz que nos contaba lo mismo cuentos infantiles que historias sobre intelectuales y políticos o nos informaba sobre los importantísimos debates de la época y así entre unas cosas y otras recordamos su locuacidad y su ingenio tanto o más que su elegancia imperiosa todo aquello que nos marcó desde que nacimos y que tanto nos ayudó a forjar nuestra visión y también nuestra comprensión del mundo en el que vivimos muchas gracias gracias Regina bueno pues Isabel Ferrari si quieres creo que también tenías un pequeño testimonio muchas gracias Leticia es un honor estar aquí bueno tuve la inmensa suerte de conocer a Mercedes Formica siendo yo muy jovencita y ya muy mayor pero me causó una impresión inmensa la verdad y quizá esa impresión fue lo que con el tiempo me hizo investigar más sobre su papel ella bueno digamos que llegó a mi vida porque fue una de las fundadoras de una asociación con la que yo colaboro y eso es lo que me gustaría compartir hoy tengo que decir que lo hago desde la humildad pues está aquí Miriam Poole que es la directora general de Nuevo Futuro que es la asociación que fundó Mercedes Formica y Magdalena Chavarri que es una de las mujeres extraordinarias que la han montado durante todo este tiempo pero bueno muy brevemente creo que van a ver rápidamente cómo lo que yo voy a contar encaja perfectamente con la semblanza que ha hecho la profesora Caballé en los años 60 en España un grupo de amigas de alta burguesía de Madrid entraron en conocimiento a través de unas monjas de que en el colegio de San Fernando que era el orfanato masculino de Madrid se tratan de una serie de situaciones de profunda injusticia de maltrato contra los niños huérfanos y los desamparados que era un término legal que se refería para hablar de los niños que tenían padres pero que estaban en situación de abandono ellas se ponen a investigar porque se les rompe el corazón al saber lo que está pasando investigar de verdad colándose en el orfanato yendo a entrevistar niños a unas montañas y se dan cuenta de que es verdad que había una situación de maltrato contra estos niños que incluso llega a ser una situación de tráfico infantil por parte de las personas que gestionan el orfanato ellas deciden en ese momento que tienen que reaccionar a esa situación y lideradas por Mercedes y por algunas de las otras mujeres deciden hacer dos cosas una es solucionar de manera inmediata el problema de esos niños sobre todo los que están siendo traficados se ponen de acuerdo con otra serie de personas de su entorno y deciden montar un hogar comprar un piso con un crédito donde puedan llegar los próximos niños que van a ser enviados para hacer eso se ponen a luchar la causa ante las administraciones públicas que en ese momento las grandes autoridades por supuesto era el régimen era la Diputación Provincial de Madrid la Iglesia y son acusadas de rojas y anticlericales estas mujeres que eran ni rojas ni anticlericales no eran profundamente católicas porque en esa denuncia había implícita una crítica a la forma en que una serie de personas dentro de una orden religiosa están gestionando algo ellas empiezan a entrevistar hay unas cartas maravillosas guardadas en que ellas argumentan por qué hay que salvar esos niños por qué esos niños son importantes y Mercedes que tenía esa columna en ABC decide utilizar su columna para hacer una defensa de la situación de los niños desamparados así que lleva a cabo dos iniciativas y voy a ser muy breve que siguen vigentes hoy y que salieron del empuje del impulso de Mercedes Fórmica y que cambiaron la realidad social española una fue la fundación de la Asociación para Niños Privados de Ambiente Familiar que ahora probablemente conozcan que se llama Asociación Nuevo Futuro lleva 52 años han pasado quizá me equivoco Miriam pero más de 15.000 niños hoy ahora mismo hay 1.200 ahora mismo en los hogares y que lo que tienen detrás es esa convicción de que los niños los niños desamparados no debían estar en lugares masificados donde eran anónimos donde eran un número más donde no podían ser no sé alfabetizados funcionalmente debía estar en la sociedad y jugar en el parque y conocer niños y hacer posible vivir en un ambiente lo más parecido posible a una familia así que se informan consultan a los psicólogos importantes de la época a personas de la iglesia que están a cargo de personas de ambientes vulnerables y deciden utilizar un formato que es lo que ellos llaman los hogares en que se intenta replicar el modelo de una familia para estos niños abandonados el primer hogar se funda en el año 68 en la calle Bocángel en el barrio de Ventas en Madrid ahí sigue y bueno hasta el día de hoy hay 1.600 de hogares con exactamente el mismo formato con la exacta misma visión que tuvo Mercedes Fórmica en ese día y la otra iniciativa importantísima fue que ella haciendo valer ese estatus que tenía en España un poco de intelectual pública de una persona que es capaz de intervenir en la esfera pública de imponer la opinión pública a través de su labor como periodista en el ABC de la mujer que son unas páginas que uno abre y se encuentra una mujer como con muchas pestañas un sombrero elegante mucha sonrisa pues el artículo que acompaña esa ilustración de Mercedes Fórmica entre los años 67 y 70 están dedicados a lo que ella llama pulsar los delicados matices de la adopción porque el problema que había era que había era tal la discriminación contra las madres solteras que a muchas de ellas se les obligaba entregar a los niños a las inclusas obligaba o directamente las familias o el padre o los abuelos entregaban a los niños a las inclusas porque la ley no requería que la mujer tuviera que aprobar esa entrega del niño por lo tanto los orfanos estaban llenos de niños y había miles de familias queriendo adoptar niños pero la ley lo impedía así que bueno ya va a ser una campaña muy importante durante tres años todas las semanas en ABC con un tono muy conciliador pero diciendo todo tipo burradas directamente consigue influir en la opinión pública hasta el punto de que Pilar Primo de Rivera que era la líder de los procuradores de cortes es decir los que podían impulsar la reforma de la ley interviene en esa columna manda una carta diciendo que se siente aludida y que por supuesto ya está a favor de la reforma de la ley de adopción que se reforma en el año 1970 cambiando todos los condicionantes que habían impedido que los niños desamparados pudieran ser adoptados por una familia esa ley por supuesto con reformas es la que sigue vigente y ha quedado presente dentro de no solo como se regula la adopción sino también la mentalidad la forma en que la sociedad civil pasó a entender que una mujer que había tenido un hijo fuera del matrimonio podía ser una buena madre o que un niño necesitaba tener una familia gracias interesantísimo la verdad si le pasamos el micrófono a Cristina Linares hola buenas tardes a todas a todos bueno es un honor estar también aquí esta tarde con Leticia y con Ana y bueno ha sido fascinante el testimonio desde el nuevo futuro la verdad es que cada vez que se profundiza más en la figura de Mercedes descubrimos cada vez más cosas maravillosas más matices que la hacen todavía más importante imprescindible y espléndida yo creo que el gran problema que hay con respecto a su figura como muy muy bien ha descrito Ana es que en su época fue muy injustamente tratada y ahora es todavía más injustamente tratada por el sentido contrario y lamentablemente yo creo que hay mucho todavía por hacer por reivindicar el hecho de que lograra cambiar el código civil español que nunca había sido cambiado ni una coma el lograr eliminar el depósito de la mujer donde eran depositadas en conventos en manicomnios en nuevos hogares que estipulaban sus maridos porque ya no querían como bien ocurrió con su madre fue una evidencia que su madre conoció y que como muy bien ha contado Ana le traumatizó tanto que luego lo plasmó en su literatura en la obra Instancia de parte refleja perfectamente como es la indefensión política de la mujer la indefensión legal y en los otros dos cuentos que hay también La mano de la niña y Bodoque Bodoque es su hermano ella no llegó nunca a poder volver a convivir con su hermano porque porque su padre para estar con la alemana la echa de su casa junto a su madre y no no vuelve nunca a volver a ver a convivir ¿no? con la familia nunca vuelve a estar unida y es es una cosa desgarradora ¿no? y y quería también pues realmente reivindicar aparte de todo esto que se ha contado la calidad literaria de la obra de Mercedes Formica es absolutamente apabullante es que aunque aunque hubiera sido una terrible persona simplemente por la calidad literaria de su obra merecería ser mucho más reconocida porque esa novela Instancia de parte el cómo cómo se adentra en la psique del protagonista a quien se le plantea un dilema moral de se ayudar a un amigo y bueno no quiero hacer spoilers sobre la novela por si alguien quiere leerla porque os animo realmente a leerla pero quiero insistir de verdad en la en la sorprendente calidad que tiene literariamente ¿no? de Mercedes Formica que deja realmente sin respiración era creo que fue una mujer que muy muy adelantada a su tiempo y a la que debemos tantísimo ¿no? y bueno nada por último también mencionar la labor importante que está haciendo Miguel Soler Gallo quien está haciendo para Renacimiento las ediciones de sus memorias de sus cuentos de sus de sus novelas y bueno esperamos poder continuar publicando más cosas de Mercedes Formica porque porque realmente merecen ser recuperadas simplemente porque lo merecen de verdad por la calidad que tienen y por el interés literario que indudable que tienen así que nada muchas gracias Cristina sí sí Ana es que Miguel acabe la biografía en algún momento ¿no? que nos irá muy bien a todos ¿no? si podemos ya disponer de una de una biografía completa efectivamente ¿hola? efectivamente la va a publicar Renacimiento la biografía así es está probablemente Miguel esté ahora mismo viéndonos en directo no ha podido acompañarnos hoy él está en Salamanca de profesor pero sí podemos anunciar que está terminando la verdad es que es Miguel quien ha estado investigando y dedicando su vida a Mercedes encontró la partida de nacimiento en Cádiz renunció a una remuneración por una exposición que se hizo en Cádiz para que se pudiera hacer ese busto ese busto que luego se quitó y la verdad es que ha dedicado está dedicando su vida su tiempo y todo su tesón a Mercedes así que efectivamente gracias Ana estamos en ello y con muchísimo orgullo Miguel si nos oyes acaba la biografía y ya sí sí y te damos la enhorabuena por lo que ha hecho hasta este momento por supuesto que sí ya para ir terminando no sé si hay alguna pregunta que quieran aprovechar para hacer a Ana o alguna de las los testimonios que hemos escuchado bueno ninguna pregunta si no hay ninguna pregunta yo la verdad es que les animo me quedo con la frase de Ana esa gran curiosidad que has destacado esa gran curiosidad intelectual de Mercedes Fórmica y por supuesto les animo a ver si tienen esa curiosidad también por leer su obra y sus memorias querida Ana muchísimas gracias gracias a todos por haber asistido les informo que las próximas conferencias que tenemos son el 26 de octubre Ángeles Alvariño que la dará nuestra querida campeona olímpica Teresa Azabel y el 22 de noviembre por fin podemos recuperar la conferencia que se iba a haber hecho en el mes de junio me parece verdad Lola sobre Margarita Alexander que Lola Gabarrón y Alfredo Melgar impartirán en noviembre así que muchísimas gracias a todos por acudir y les esperamos en octubre gracias gracias gracias